Un grupo de chicos estaban pasando el rato en un bosque de Tailandia. Estos estaban escalando árboles y platicando a muy altas horas de la noche. De pronto, uno de ellos se percata de esta figura extraña. Estos están sep gestión de niños y les dices. ¿Esto me han ganado? ¿Esto me hagas? ¿Qué es esto que los estaba observando a nuestros protagonistas? ¿Acaso esto que estaba observándolos es una bruja completamente real? ¿O qué crees que estaba a lo lejos de ellos? ¿Qué es así? ¿Acaso esto que estén ponidos? Hay que le apologize, rancón en mis safia de batalla ¿Acaso, mami? Es sonido Nuestro protagonista del siguiente video comenzó a escuchar ruidos sumamente extraños en su casa. Esto sucedió durante la noche cuando él estaba completamente dormido. De pronto comenzó a escuchar ruidos muy extraños y al momento de salir a revisar, esto fue con lo que se encontró. Una figura extraña y blanca al fondo de la entrada de su casa simplemente inmóvil y observando a nuestro protagonista. ¿Acaso esto es un fantasma? ¿O qué crees que sea esto que logró captar nuestro protagonista fuera de su casa? El siguiente metraje fue captado durante el trayecto de un hombre en una carretera en la noche. Esto que estás a punto de ver es realmente increíble y aterrador. Fue captado por una cámara instalada en un vehículo y mira con atención esto. ¿Qué carajos es esta figura obscura que se logra ver justo cruzando rápidamente frente a este vehículo? ¿Acaso es una entidad fantasmal? ¿Una bruja? ¿Una wall? ¿O qué crees que sea esto que aparece de la nada, cruzando la calle rápidamente y desapareciendo por completo? En el siguiente video sucede algo sumamente aterrador, algo que un hombre al verlo con sus propios ojos lo dejó completamente traumado y muy arrepentido de mirar quien estaba gritando y llorando durante la noche afuera de su casa. Este hombre salió a revisar y esto se encontró frente a él. Una mujer aterradora y muy perturbadora justo fuera de su casa. Esta mujer muy alta estaba observando a nuestro protagonista que al verla se quedó traumado. ¿Acaso esto es una bruja? ¿O qué crees que estaba fuera de su casa de este pobre hombre? El siguiente video fue captado durante la ceremonia luctuosa de un hombre que acaba de perecer. Mucha familia estaba reunida en el cementerio para el entierro de este pobre hombre. De pronto aparece esto en el video del recuerdo. ¿Acaso esta figura que estaba a lo lejos observándolo todo es un fantasma? ¿O es el familiar que acaba de perecer y está viendo su propio entierro? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.